Música Jugadores, por un lado está Akran Afif, la gran figura de Qatar, mientras que La levanta donde hay dos jugadores suyos, atención que se viene el equipo qatarí Se va a respetacular nomás Ganar el esferico, Angelo Preciado, chocaba, la recupera Gonzalo Plata El balón de Jackson Méndez, Sebastián, la juega bien ahora, Valencia se va hacia atrás A jugar ahora con Sebastián Méndez, le piden derecha a Angelo Preciado Pelota arriba para Michael, Michael y el arquero que la saca al set con los pulmones Comenzando por los 22 de abajo, Ahmed, se va a respetacular a Sebastián Sebastián Méndez que la juega bien, juega ahora para el set Y entonces Ecuador le toca con el set La va a buscar Sebastián Méndez, obliga al error y Angelo que gana y la tiene Romario No pudo Al más puro estilo de aquellos años de juveniles Sin embargo me quedo con lo que dice Germán La verdad que ha hecho defensivamente un partido casi perfecto No sé si le ganaron algún mano a mano, tuvo tres, los ganó siempre De aquellos años de juveniles Sin embargo me quedo con lo que dice Germán El primer tiempo muy, muy bueno el de Angelo Preciado Ay, ¿qué cobró falta? Quiero Moisés Caicedo, no pudo pegarle bien, le quedó dividido Pero ahí está, este león en la mitad de la cancha Que es Sebastián Méndez, que la juega con Romario Allá junto Catarí Por izquierda, Hassan recibía de Ahmed Hasta que llega Sebastián Méndez Y el árbitro dice que lo hizo con infracción Tiro libre, que favorece al cuadro dueño de casa El pulpo Méndez, ahí sale a presionar, a recuperar La saca ahora, Hassan dividido Por eso el balón es de Sebastián Méndez ¡Qué pelota! Romario Romario engañó Salve el arquero al cielo Y sigue Angelo peleando en el área Enner, un rebote y finalmente El que la tiene es a FIF Falta de Sebastián Méndez Creo que es por repetición de faltas ¿Cuántas tiene Méndez? Le he contabilizado dos Dos faltas, sí, dos faltas al descontabilizado O sea, esta es la tercera No, esta es la segunda Pero bueno Bueno, sí es amarilla, sí es amarilla Sí, señor Sí, sí, sí Sí es amarilla Pensé que lo trababa arriba Sí, sí, sí Pero no, lo pisa bien Orsato Te pido disculpas Es escogerlo a él encima de... Y decide en el... No, y un detalle Yo creo que Ecuador, de verdad El partido lo tiene que liquidar Busca Michael El balón fuera del área Es de Angelo Enganchó Ahí está José Sifuentes Alarga bien Sebastián la parecía por derecha Ya no pudo pasar Se frena Sebastián Engancha con calidad Y la toca mejor Para Gonzalo Para Sebastián Para Gonzalo Y le pegó nomás Hablar más Exacto Del árbitro Que además... No, pero es amarilla Es amarilla Es amarilla Saca el brazo Y le... Que lo diga Germán Gallardo Para no hablar más Le meten el manotazo En el rostro de amarilla